¿Has tomado suero? Sí, he tomado... ¡Echa acá la bocina tú! He tomado... Le voy a encargar, hermano, que me traiga dos insuris de la farmacia, uno de vainilla y uno de fresa, para tomar insuris. Aquí dice la doctora que no es leche esa, ¿verdad? No. Y ayer estuvo la isla aquí, la van a operar. Aquí está la Gilberto de la Plepa, todo lo que están preguntando por ella. A la isla ya. ¿Cómo has estado, dicen? Muy bien, estoy al tirante. ¿Que si ella te va recuperando? Mira todo lo que me... ¡Ey, cuero! Todas esas aguas de vitamina. Anoche que me quedé solo porque vino la Adela Gutiérrez y otra vieja, y me dejaron un cochinero, por eso no quiero que venga nadie. Ahí me llenaron el sillón de ropa, y es un desmarque, me cagan de ropa. Por eso ninguna gente, quiero yo que me ayude aquí. Tú, Marlon, pásame la bocina. Pásame la bocina. Le vamos a poner música a la Gilbertona de los Churumbeles de España. Es la que le gusta a ella. Es música de alta alcurnia, ¿sabías? No, mijo, ahora va a cumplir la Lola Beltrán el 24 de marzo. Ah, pues tú va a poner la Lola Beltrán. Se murió. Ay, no, cómo... Ahorita, fíjate, pabe, ¿sabes qué le pasó al patrón del hijo de la isla? Lo mataron y fue un escándalo. Estamos en vivo, ¿no? No, ¿qué le hacen? Fíjate, fíjate, y ahorita los candidatos se están peleando como perros, no respetan a López Obrador, siendo que López Obrador hizo por toda la persona de aquí del mundo. Ahora tú sabes que esa gente que se mató ni una despresta han tenido los de la Agencia de Transporte del Pacífico. Ah, y ese carro donde se quemó toda la gente va a quedar de historia de lo que pasó aquí en la Cruz de Lota, aquí en Culiacán, el carro quemado, ropa quemada, y eso lo van a dejar de museo allí. No, 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 no lo van a dejar de decirte de llorar, miedo de buscarte y no encontrarte. ¿Sabes que se murió la chacha en Montenegro? ¿Eh? Se murió la chacha en Montenegro. Y dice la, dice la Lynn Bay, la artista, la bailadora, que era, la chacha en Montenegro era, se están muriendo todos los artistas buenos. ¿Eh? ¿Qué está pasando? Dice. Ahorita, uno mismo. ¿Eh? Echa, echa, echa a perder el agua con el excremento que echa uno todo. Fíjate, todos los, todos los enfermos. Sí. Todos los enfermos. Que nos peguen el COVID, la fiebre y todo. Esa es lo que dice la gente aquí, la Gilberto ocupa una buena acogida para que se aliviane, dicen. Todos esos, esos, todos esas cosas, uno las echa a perder con el mismo incremento de uno. ¿Por qué echa el cerote y no es vitaminado? Póngala a barrer, dice la vieja huevona, dicen. No, sí está bien limpio. Sí, dice, está bien limpio porque fue la de la Gutiérrez anoche, dicen. ¿Cómo? Que está muy limpio porque vino la de la Gutiérrez a limpiarte, dicen. No, mentira, eso ya no viene. Es la reja de un parón. Ay, 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 chingue a su madre que más me quiere y con tanto me ha venido. Ja, 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 ja. Dios te da cuenta que estoy muriendo por ir a buscar. Te agarraste por tu cuenta las carnetas. Oye lo que puede aquí. Ánimo, vieja, wanga, échale gana, dice. Wanga, pura verga estoy. Me he hecho unos pedrones tronados que parece que está tronando el cielo. Los locos, ricos, a la chingada. Oye, Marlo. ¿Tú? 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 La química, según vino la doctora, y le dijo al Marlo que le comprara ese cero. Oye, oye lo que estoy diciendo aquí. Necesito una buena mamada de pedorro para que se le venga caliente, dice. Un cúpale. Oye. A ver, no se están bajos. No, vieja, aquí te estoy leyendo yo los comentarios, vieja. ¿O no te los leo? No, que le hace. Ándale, pásame un cargador tipo C, güey. Y otro bifón sin cubo, Gatín. Ah, ese, ese. Ah. Ahí está. Ahí está. Conectalo para ahí, güey. ¿Y este que está allá? Ay, Dios. Esta gente lo que dice que ocupas una buena mamada de pedorro. Cálmese, cálmese. Eso uno. Muy buen carbón. Son gentes mediocres esas corrientes. No, vamos para el rancho. Ah, porque te bajó este viejo. Sí, pues está. Tú, vamos para el rancho, por los ocho. Súbelo a la camioneta. ¿Qué oyes? Traigo carne para pasar. ¿Lasamos aquí en tu casa y comes carne o no? No, no. Yo necesito un caldo. Ahí tengo caldo de frijol. ¿Caldo de iguana no quieres? No, no. ¿Por qué llegar a un hotel con más niños? Dice. Mejor un Airbnb. Mejor un espacio para relajar. Pregúntale qué es culiar de cocorrita, dice. No sé. Se va a hacer el cordón. No sé qué me va a hacer, dice. Culiar de cocorrita es que... Es que le quieras meter la verga a la...